La consejera presidenta del CEPAC, Paloma Blanco, informó que la dependencia que encabeza se estará ajustando al presupuesto designado por la Secretaría de Finanzas para el Ejercicio Fiscal 2022. El pasado 17 de febrero informó que solicitó una ampliación de 5.951.721.44 pesos de manera preventiva a la CEPIN. Sin embargo, la respuesta fue negativa, aunque no repercutirá en las actividades del ente electoral. Paloma Blanco señaló que actividades como el 12º Encuentro de Educación Cívica, que consideró son importantes en la tarea del CEPAC, son las que se ponen en peligro ante la respuesta que recibieron de la CEPIN. Son actividades que en su momento ocurren en procesos electorales, pero que también forman parte esencial de la tarea del Consejo de Educación Ciudadana. La formación de una ciudadanía activa, con información, con elementos para poder tomar decisiones, pues es un elemento autorario de la ley. Entre otras afectaciones, destacó que existen obligaciones que derivan de leyes y tribunales, pero no se dejará de realizar lo que corresponde ajustándose al presupuesto designado. El funcionamiento en sí, digamos, no está comprometido tanto como puede comprometerse el ejercicio pleno de los derechos de asociación y de participación de la ciudadanía, por ejemplo, a través de la formación de nuevos partidos políticos, a través de su inclusión en algunos grupos y comisiones de trabajo del Consejo. Con edición de Luis Ustaita, informó Daniela Bravo.